...cuatro años interna en los bosques de nuestro país. La misión de Adrián es buscar a las cantoras del campo. Un equipo especial y un micrófono le ayudará a encontrar a las artistas del canto. Él estudia la acústica en anfibios, en especial el de las ranas, y se encontró con un concierto de ellas. Tradicionalmente, los cantos de las ranas se han agrupado en cuatro categorías diferentes, pero no todas las especies producen todos los cantos, ¿verdad? Los cantos que más comúnmente escuchamos son los cantos que llamamos cantos de anuncio, que son en un contexto de cortejo, o sea, son machos que están produciendo un canto para atraer una hembra. O en algunos casos son machos que están produciendo un canto para defender un territorio de otro macho invasor. También hay otro tipo de cantos que se llaman cantos recíprocos, que son poco conocidos, y que son producidos por hembras en respuesta al canto que producen los machos. Hay otro tipo de cantos que se llaman cantos de angustia, que son cuando un animal se ve en peligro de depredación o es atacado por un depredador, emite un canto con la boca abierta. En Costa Rica hay más de cien especies de ranas, pero no todas cantan. Bueno, el trabajo de campo nosotros cuando trabajamos con biocústica, con cualquier organismo, ¿verdad?, implica horas de grabación, búsqueda de especies. Si uno tiene una especie de estudio, ¿verdad?, se centra en esa especie, pero es muy importante también tener documentada la diversidad que hay en todo el país en cuanto a cantos, porque es una herramienta muy útil para monitoreo, ¿verdad? Nos pasa mucho que en el caso de las ranas, que a veces uno va a sitios donde no necesariamente ve las ranas, como son la mayoría nocturnas, pero las escucha, ¿verdad? Entonces puedes tener una idea de qué especies hay en un lugar o en otro lugar a partir del canto, ¿verdad? Es un complemento muy, muy importante. Un concierto único, cada especie tiene un tono diferente, que si se escucha con atención encontrará los diversos tonos que nos regalan estos anfibios.